pero que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo no bulto la moda para arriba una plantilla que tenemos como la ya ahora y esa fue la plantilla que hicimos que lo que tiene se va del agua baja la vamos a arreglarla uno que la busque para que no se rompa el pop y vamos a buscar la plantilla no te apures que nosotros le damos las ya también los fríos bueno mi gente aquí están las plantas de nosotros la cola que compramos ustedes están viendo y dos gemelas que tenemos ahí no bulto se la vamos a forrar para darle para arriba y otra ya que hizo pop y tenemos tres ahí que le faltan fundas están buscando para forrarla no bulto bueno mi gente ya la planta está en el aire no bulto mueve que hacemos es si la llamó vecino llamó una de esas o que lo que cuidado que están en problemas les falta cola de a la de nosotros no te me desesperes de la cabeza que tiene que agarrarla no sé la que me traiga para acá hay se sembró la de nosotros la verdadera planta mi gente no bulto miren qué fue lo que traemos como un abanico la moda para arriba están cuidado con la chichigua vamos a tener que quitarla de ahí porque la están pisando la que hicimos y la plantita que hicimos a me vela el día de estar de para acá agárrense la y para decirle cuál corta más bonita de lado venga la yeudi cuidado cuidado quítateme del medio tú dale para acá ponte de este lado ponte de este lado dale para ya de vida de atrás vamos a ver mi gente dejen su like comenten los vídeos suscríbanse vírala 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 es una planta tú estás loco es mírenla ahí mi gente comenten cuidado cuidado comenten cuál está más bonita mi gente dejen los comentarios la verdadera se planta no bulto vamos a desenredarla para ver si le damos la otra que está en el aire bueno mi gente ustedes saben poniéndole la cola a la plantita que hicimos no bulto el popi lleva la primera que nos llevamos hay una cuanta en el aire vaquénla no bulto hay una cuanta en el aire vamos a ver que lo que estamos preparando la planta y no le cola la cola de la mella la verdadera se planta mi gente dejen su like suscríbanse de la campanita de notificaciones activo quien lo va a hacer de los dolguis uno por uno lo van a hacer otro va a ser todos y güey porque pare que a otros se quiere a veces no ya muy en que sea padre hoy cada quien cada uno de a dos visos hay dos aportan como las y ando es lo que están las y ando todos arriba de una vez a la planta eso es a la vuelta se fue su buena de una vez sonica coger lucha nosotros lo vuelan de una vez la cualquiera la cualquiera la cualquiera la dos a la que tú quieras como a cualquiera un reloj que queremos chichigua es esta que es la vuelta la bolsa que es la vuelta y la vuelta no bulto que baja esa planta para verlo déjala volando todo un golpe mi gente que vamos a enfocar la gente miren con gilet se la llevaron con gilet se la llevaron mi gente no bulto si por la recuperar entonces la recuperarte no bulto y otra plantilla no dio un golpe mi gente y quemamos una ya van tres ya la va a cerrar la va a cerrar cuidado que lo que ya van tres mi gente ya no bulto se le va a dar para arriba de una vez a la planta por lo que yo veo ya quemamos una ya quemamos uno y no hemos llevado tres ya que nadie ahí esa es la vuelta los frenillos pues que se le fueron se le fueron los frenillos de nosotros mi gente no la tuvieron el que más vamos a ver los frenillos con el clavo y con la y todas las que no hemos llevado no te preocupes de por tu te la llevaste contigo y le de donde gire tú no de nada de eso porque tú la pierde tú no la pierde con de gilet y la de gilet mi gente pila de gilet pero no usamos gilet por ahora no buscamos regalos los verdaderos frenillos de pinga loco mira voló otra el menor se le va a dar para arriba mi gente ya ustedes saben ahora enseñar el cono enseñar el cono que mangamos moroche enseñar el cono que mangamos déjalo ahí déjalo ahí para que yo le llegue déjalo ahí mi gente número 3 no bulto ustedes saben suscriban se tiene la campanita notificaciones bueno mi gente ya que hay dos que volaron ya ustedes saben hay una que no la están mandando vamos a ir a una vez pop y como las ya pop y vamos a ver que lo que hay una media grande mi gente alta que está linda que se ve eso pop y va a tener que arreglar el bus demasiado alto sube eso va a tener que arreglar el bebé para poder agarrar vamos a darle la más grande después tú le da la negra esa es la vuelta la están mandando pop y que es lo que es lajeando lajeando haciendo guiso mi gente esa pamparita mueve que lo que es eso que se sabe de gante eso se ve del kilo ella lo que está bien grande ella lo que está bien grande cuidado pop y cuidado pop y ahí cuidado si tiene giles esa vaina y te que mira como que la están mandando vamos pop y eso es la vuelta pop y eso es la vuelta pop y vamos pop y eso es la vuelta pop y vamos mi gente vamos a ver qué fue lo que trajimos enséñame la planta enséñame esa planta una vaina una grasa o por y esta vaina agárramela y mi locón vamos a esa planta vamos a esa planta una vaina del kilo fue que nos llevamos mi gente no bulto mírenla ahí del kilo vamos a ver que lo que vamos seguir lajeando a ver si seguimos dándole mi gente ustedes saben cómo es mangamos otra del kilo o bulto una cola nítida ustedes saben de gante tiene su cola una grandota que lo que lo aquí desenredando la planta se enredó del bollo se enredó se enredó del bollo ahí dijo mío es un problema ese hilo ahí ya la desenredarte ya que la de nosotros tiene cola buena eso se va a desenredar de una vez eso es de una vez que se le va a dar van cuatro mi gente ya que nos llevamos ya y una que quemamos una mi gente no me llevo cuatro ya en el día de hoy cuidado cuidado que están volando la planta de nuevo que lo que eso se va de una vez se agarró se agarró se agarró se agarró la planta mi gente se agarró la planta por donde preocupate no me llevo cuatro ya hoy y la otra que no la veo ya el abanico que no lo veo traigo para acá que lo que ponlo en el clavo que son cuatro nada más veo tres y una que quemamos no bulto vamos a ver que lo que espera ten cuidado cuidado miren la isla plantica mi gente miren que plantica nos llevamos ya van cuatro ya si de esa parte la que es una la más bonita esa es la vuelta es lo que ya van cuatro ya vamos a seguir lajeando las otras de nosotros que están aquí mi gente no bulto la voy a poner para allí aquí hay dos mellas mi gente ustedes la van a ver ahora la voy a poner para allí para que ustedes le lleguen la cola cuidado la cola la cola se va a la cola enredada ahí la voy a clavar para allí mi gente para que ustedes le lleguen a la pan para que eso agárame y enséñame enséñame la mella para que ellos le lleguen para que ellos vean que son iguales para que ellos le lleguen nada más que son dos que tenemos ahí ya ustedes saben mi gente dos mellas miren la y mi gente ya ustedes saben eso para mañana para la mañana con ella es una rosada no bulto esas son las pamparas de mañana que vamos a gola con esas son las del lajeo mañana bueno mi gente miren la y la que quemamos donde la fue a buscar no bulto la fueron a buscar la plantica la que quemamos con esas son cinco ya la quemamos y la mangamos ya van cinco mi gente no bulto esa plantica ya van cinco no bulto está lajeando ya está lajeando ya están lajeando mi gente están lajeando ya están lajeando mi gente mirenla ya donde están están en el lajeo están en el lajeo cuidado con esa negra tiene chile mi mamá mira es un coroto yo nada más te digo que ni los ceros tiene los seis ahí se soltaron soltaron mi gente estamos lajeando estamos lajeando estamos lajeando se va a quedar la de ellos se quedó la de ellos cuidado que está para quemándolas y los ceros y los ceros estamos fácilmente lajeando mi gente todavía estamos lajeando con el verdadero cono de ellos no están en que ellos no tengan que dejarse la agarrada no porque yo lo tenga riendo cada vez que tú le ríes yo le ríen ellos no están en eso lajeando mi gente que es lo que es esa planta que están volando dámelo a eso de una vez tú dámelo tú a esa que está ahí esta gente está lejísima hay otra de la planta wey está agarrada creo que quita la cola de la mala de ahí para que ese bélico se vaya la verdadera planta mi gente está para el aire esa de aquí también ahora le damos de la que está ahí suscríbanse mi gente es en su lado y comentan los vídeos compártanlo con sus amigos como hay que lo que es la geo ahora bueno mi gente aquí bueno la otra planta vamos a ver que lo que hacen como ve que lo que yo también quiere la ya con esa negra que está ya nosotros están demasiado lejos no la puedo ver porque el sol no me deja ver a mi gente vamos a ver que lo que no se desesperen tranquilo la jeja le dio una vez que lo que la jeja le dio una vez él se quiso poner ahí quien lo manda a ponerse ahí bueno mi gente no quemaron una ya pero nada valor porque va a volar otra pop y le va a dar otra para arriba son en a quitan la planta de nosotros tenemos una cuanta todavía son cinco las que hemos mangado son cinco mi gente que hemos mangado ya tiene gilet ten cuidado cuidado que tiene gilet lajeando mi gente están lajeando están lajeando lajeando y mi madre tiene gilet vamos a ver cómo lo hacen eso es eso que lo que es en guiso mi gente que lo que lajeando durísimo un problema están riendo mucho no borde preparando la planta mi gente que nos llevaron uno se fue la que quemamos que no hay como quien dice no la llevamos porque la recuperan la forma a buscar de que la quemaron valor no quemaron una el pop y con la pequeñita lajeando lajeando mi gente no hay más hilo ya no hay más hilo no hay más hilo no hay más hilo es que están lejos también loco pero que él no quiere que tú él no quiere que tú se la lleves tú quieres que él se la quiera dejar llevar ya lo que están lejos no bulto mi gente le hicimos suscríbanse no lo olviden dejen su like comenten los videos compártanlo con sus amigos hoy ellos quieren lajea le hicimos no se la llevé de la mano it's me lo damos a que te va a utilizar yes, fli go yo te llevo aquí involucrado también si te grabamos chate no Cuidado, moroso. Mi gente, es de dos para una, ya ustedes saben. Es un dúo. Ahí tiene un hilo número cero, mi loco. Ahí, arriba, arriba. Déjalo, déjalo, déjalo. Ay, se le enredaste, ya no, ya, ya se le enredaste, ya, ya. No ve que estás holgada, ya. Ya tú se le enredaste, dale, 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 dale. Y al genio, ¿no te las llaves? Bueno, mi gente, miren las llaves, están bien enredadas. Las tres se enredaron, mi gente, y mi madre. Las tres se enredaron, mi gente, y Dios mío, qué lo que, qué lo que, qué lo que. Wey, qué lo que, oh, oh, qué lo que. La trajeron. Dale, dale, vamos a ver, vamos a ver qué lo que, vamos a ver qué lo que. Qué onda, loco. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, mi gente, ahí viene la planta. Las tres se enredaron, mi gente, las tres. Las tres se enredaron, mi gente, otra más que traemos. Ya, ya van seis, ya. La número seis, qué lo que. Cuidado si se rompe, cuidado si se rompe. Me rompí. Esa es la planta. Déjame ver qué fue lo que nos llevamos, la negrecita que nos llevamos. Otra más, mi gente, otra más, mi gente, una negra. Miren el lino de la onda, mi gente, miren el lino de la onda que tiene. Ay, mi madre, loco. Él quiere relajar. Obulto, otra más que traemos. Cuidado, 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 que lo que. La verdadera se planta. Una negrecita nos llevamos, mi gente, un obulto. Ya van seis, ya van seis. Que le den con cualquiera de esas que están ahí. Que yo creo que hay peles chichigas allá que nos hemos llevado, ¿verdad, morocho? Oye, hay pares, mi gente. Hay pares de plantas que nos hemos llevado. Muy gusto, mi gente, hay pares de plantas que nos hemos llevado. La verdadera planta, mi gente, mirenlo ahí, el abanico que nos llevamos. ¿Qué te va a dar, papi? ¿Qué te va a dar, papi? ¿Qué te va a dar, papi? Miren, ¿qué te va a dar, papi? Mira, yo loco por lo menos. Mira, si tú jalamos, yo loco por lo menos. Pero pues, el guapo no es el agua. Suscribanse, no lo olviden mi gente. Ahora van a volar el abanico. Los menores ya están comenzando a volar a la planta, sé. Nos hemos llevado. Pa' arriba se va a esta, una vez. que tú quieres la cola de ayudo con la cola se va al abanico de una vez se va al abanico de una vez se fue al abanico el abanico mi gente que nos llevamos miren como se ve está linda la boca está linda eso yo creo que fue la más linda que nos llevaba hoy mi gente es la de poppy a esa si no esa negra de abajo sabe que había que darle el abanico el abanico Recuerda si te la quemas, recuerda el tequilo cero. Sí, enredasela de cabeza. Te la quemó, le quemaste la cola. Nos la quemaron, mi gente, nos la quemaron y le quemamos la cola. Mirenla allá, mirenla allá, mirenla allá, mi gente. La quemaron. Adiós, se nos fue el abanico, mi gente. Se fue el abanico, mi gente. Está muy linda, Pati. Adiós. ¿Qué es lo que es, Popi? La verdadera planta de Popi ya está en el aire. La estrellita. La real es planta. El hielo de alba, sobre el yoli. Lo va a enredar. El yoli lo sabe hasta la punta, yo no sé que era donde la partida es la punta. Esa cola está bien enredada, loco. Miren cómo está esa cola, mi gente. Cola buena, cola mala, hay de todo tipo de cola. Bien enredada. Está encabronadísima esa cola. Ustedes saben, nos está enredando esas colitas ahí para ponerla. Otra plantita ahí. No bulto, esta está bonita. No bulto, gente. Cuártalo para que no se enreden. La estrellita. La parada del hielo. No hemos llevado a usted y hemos perdido dos. Con él tiene cosas grasas. Oh, mira, está para allá atrás. Se mete esto y está bien. La pequeña. ¡Ay! 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 Y la grisa está para allá. ¡Ay! ¡Ay, suerte! ¡Ay, suerte! ¡Esa es mi chichita! ¡No me entiendes! ¡No me entiendes! ¡Era tuya porque te la llevan y nosotros la recuperamos! ¡Esta es tuya porque está en el team! ¡Era tuya porque te la llevan y yo! ¡Ay! ¡Era tuya porque te la llevan! ¡Era tuya porque te la llevan! ¡Era tuya porque te la llevan! Una negrita, mi gente. ¿Esa fue la que no llevamos? Sí. Porque tú la estás arreglando, eh. Tú la estás juntando y de todo está apretadita. Eso para que vuele de una, eh. ¡Gracias!